¿Qué hiciste de comer, mijo? Huele bien rico. Oh, fíjese que vi una receta de un orange chicken, tía, y eso hice para mi cena, y pues como me sobró, pues lo voy a llevar para mi almuerzo mañana. Ay, se ve bien rico y huele bien rico, mijo. Se nos antojó. Hiciste extra, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué tendría que ser yo extra, tía? Pues a mis hijos y a mí se nos antojó, mijo. Tú sabes que vives con más personas. ¿Por qué no hiciste extra? Pues no tengo por qué estar haciendo extra, tía. Yo solo cocino para mí nada más. Así vas a hacer. O sea, vives con tu familia. Nos tienes que compartir, mijo. Mire, tía, usted así sinceramente no me venga a estar hablando a mí de familia ni de nada de eso, porque para empezar, tía, mire, yo muchas veces he estado comiendo ahí huevos con frijol nada más. Ustedes compran tacos, compran pizza, traen pollo, traen lo que sea, se sientan a comer ahí en la misma mesa y nunca les ha pasado por la mente ofrecerme un pedacito ni nada. ¿Pero qué sabemos que se te antoja? ¿Por qué no pides? ¿Por qué no pides? Pues obvio, yo estoy sentado en la misma mesa y estoy comiendo huevos con frijol. Obviamente que se me va a antojar la pizza o el pollo o lo que han ordenado. Pues si no pides, ¿yo cómo voy a adivinar? No, pues mire, tía, ¿cómo le voy a estar pidiendo? La otra vez usted estaba haciendo un atol. También la casa huelía bien rico, era un atol de elote. Vine y le dije que si por favor me podía regalar un poquito porque pues se me había antojado. ¿Qué fue lo que me dijo usted? No, que yo no sé qué, que yo no... Pues sí, no es extra. Cabalito es el atol que no tengo ninguna obligación de estarte dando nada, que no sé qué, y que aquí ni te consideramos familia. Hay un montón de cosas que me dijo y nada más yo le estaba pidiendo un poquitío, literal, nada más para el atojo. Entonces, ¿por qué me viene a estar hablando usted a mí de familia? No, es que es diferente, a mis hijos se les antoja, mijo. ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Pues ese no es mi problema, tía, mire. ¿Te han creído que eres con tu comida, la verdad? No, es que yo no soy creído con mi comida, tía. Ustedes me enseñaron a hacer así. Lo más que puedo hacer yo por usted, ahí tengo la receta, le puedo pasar la receta. Y si tanto se les antojó a sus hijos, mándenlos a la tienda, que compren su pollo, y eso no toma más de una hora para hacerlo. Ya es que es tarde, mijo, yo no voy a estar cocinando a esta hora. Ah, bueno, pues si no quiere cocinar, pues quédense con el antojo, ese no es mi problema. Yo ahorita voy a cenar. Qué malo eres tú. Yo no sé qué malo, tía. Bajo y no tengo que lo que hacer. Tío! Gracias.